Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, para este segundo avance del capítulo 93 en el desafío 20 años, se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y hambre, los equipos PIB y Tino lucharán a muerte por la comida, que ellos saben que la comida les da la energía necesaria para ganar el resto de las pruebas, la prueba se llevará a cabo en el box rojo, recordemos que ahí se juegan las pruebas de contacto, para ganar este desafío de sentencia y hambre hay que primero fortalecer mente y cuerpo, segundo tener una actitud ganadora y conocer al rival y por último darlo todo en la pista, por su parte en el equipo Tino comentan que están preparados para cualquier cosa, mientras que Kevin en el equipo PIB comenta que no cree que pase por encima de ellos, probablemente se referirá al equipo Tino, durante la prueba veremos muchos enfrentamientos, generalmente en este tipo de pruebas en el box rojo se presentan muchas caídas y altercados, que ponen en riesgo la integridad del desafiante, como esta caída de Darling, aunque propiamente no fue una caída, parece ser que se dobló el pie o el tobillo, y se nota que le duele mucho ya que grita del dolor, ojalá no pase a mayores, ya que en la prueba en el box rojo los participantes están amarrados por la cintura, y se les hace difícil caminar y mucho menos competir a gusto, ya a estas alturas de la competencia los equipos saben que tienen que entregar todo en la pista, si quieren llegar a la final y ser los ganadores del jugoso premio de 1.200 millones de pesos, comentan por diferentes spoilers por redes sociales que el equipo que arrasa en el box rojo será el equipo PIBE, ¿qué piensas? déjame saber tus comentarios. Gracias. Gracias.